La producción cañera es uno de los sectores que más aporta a la economía del país. Por esta razón, Cobo Calvo llegó hasta el Central 14 de julio, perteneciente al municipio Cienfueguero de Rodas, para intercambiar con jóvenes que brindan su aporte y lideran la producción azucarera. Hemos estado vinculados con las brigadas productivas que se encuentran trabajando en los principales pueblos productivos, en la siembra de diversos productos de la agricultura y en todas las tareas sociales que también los consejos de defensa municipal y el propio Consejo de Defensa Provincial nos ha venido dando disímiles tareas. El espacio fue propicio para entregar la condición jóvenes por la vida a Yasmani Arias Leiva, jefe de colectivo del área de centrífugas, por ser ejemplo de entrega y sacrificio. Me gusta mucho mi trabajo y todo, estoy muy contento con el trabajo. Estamos aquí batallando para sacar más azúcar. Por otra parte, visitó el consultorio número 9 del municipio Cienfueguero de Rodas, donde mantuvo un intercambio con los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, quienes en los últimos tiempos se han crecido junto a la FEU en el desempeño de grandes tareas por la salud en la batalla que lidera el país hoy contra la pandemia de la COVID-19. Estamos en la lucha contra la COVID-19, visitando a los pacientes, viendo los principales síntomas que pudieran tener, pesquisando a aquellos pacientes que se encuentran en su casa por diferentes motivos, que hayan sido contactos de casos positivos o sospechosos de esta epidemia. Yaliel Cobo Calvo, secretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos, resaltó la voluntad de los estudiantes por participar en las tareas de enfrentamiento a la pandemia en el municipio y destacó el aporte de estas actividades a la formación humanista de los mismos. María Elisa Alcedo Morales, Noticias U. Weane. 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 Gracias.